Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? Dale, ooh So nice to meet ya You said we should go and get a room If you wanna turn it on Go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter, después bailamos